Niña, abre ya tu canto sin dudar Llega al puente para caminar sobre mí, sobre mí Niño, vuelve ya corriendo a tu destino Deja mis caminos detenidos, llévate tus ruedas por el río Y los trotan por tus ojos de pradera Crecen entre tanto las promesas Que siempre quise para mí Hilos trotan por tus ojos de pradera Crecen entre tanto las promesas Que siempre quise para mí Para mí Para mí Que siempre quise para mí Que siempre quise para mí Que siempre que se sienten Que siempre se sienten Que siempre